Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una receta deliciosa de un pafe crudo y vegano. Esta, mmm, deliciosa. En serio, en serio. Tienen que probarla, tienen que probarla. Esta consistirá en capas de pudín de chía y helado de arándanos. Díganme si no solo la idea. A mí ya se me hace agua la boca y es como acabo de comer uno. Bueno, entonces vamos a comenzar con dos tazas de leche vegetal. Puede ser la que prefieran. En este caso yo hice leche de cáñamo. Si quieren ver cómo hago la leche, les voy a dejar el enlace arriba. Le coloco un cuarto de taza de chía. Lo voy a mezclar muy bien. Es muy importante mezclarlo muy bien, varias veces. Incluso cuando la chía vaya absorbiendo el líquido. Luego le voy a agregar tres cucharadas de jarabe de arce. Le pueden echar el edulcorante que prefieran. Agave, azúcar de coco, incluso fruta. Le pueden colocar fruta para endulzarlo. Le pueden colocar también canela. En este caso yo decidí hacerlo solo con estos tres ingredientes. Esto lo vamos a dejar reposar durante la noche en la nevera o durante cuatro horas en la nevera mínimo. Durante la noche es más fácil porque lo haces en la noche, lo dejas ahí y listo. Y para el helado de arándanos rojos voy a mezclar banana congelada que la corté antes de congelarla. Y voy a mezclarlo con los arándanos que también están congelados. Poco a poco voy a ir ayudando la licuadora con una cuchara ya que mi licuadora no es tan potente. Hasta que llegue a una consistencia de helado súper deliciosa. Agregue un poco más de banana y de arándanos. Esta mezcla también la pueden hacer con las frutas que prefieran, con las que tengan en casa. Lo importante es la banana que le da la consistencia cremosa al helado. Luego lo vamos a colocar en un vaso por capas para que se vea bien bonito y quede delicioso. Le coloqué unos trozos de coco encima para decorar. Y para que supiera más rico pueden colocarle encima lo que les provoque también. Y quedó súper delicioso. Y esto rindió para dos vasos como este. Así que espero que les haya gustado esta receta, que la prueben en casa. Si lo hacen, díganme. Está súper sencilla. Súper, 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 súper sencilla. Y muy deliciosa. Además, puedes sorprender a tus invitados preparándoles esto. Y tiene pinta de algo súper complicado, pero no lo es. Y además es súper delicioso, súper nutritivo. Todo con ingredientes naturales. Así que háganlo. Háganlo y cuénteme qué tal. En los comentarios escríbanme qué tal se ve. Si soy solo yo que digo que se ve delicioso porque fui yo quien lo hizo. O si a ustedes les parece que se ve muy rico también. Dale me gusta si te gustó este video. Suscríbete para ver más videitos en un futuro. Dale a la campanita que está al lado de suscribirse. Para que recibas notificaciones cuando subo videos. Lo siento, lo demás es rápido. Y si quieren que el pudín de chía quede sin los granitos. Si no les gusta la sensación de los granitos de chía. Lo pueden licuar. Y eso hace que quede más líquido con menos textura. Espero que les haya gustado este video. Los quiero mucho. Bye. Hola. ¡Hala!